¿Sabes quiénes serán los futuros ministros del gobierno de Bernardo Arevalo? En la segunda sesión de transición del gobierno de Alejandro Giammattei al de Bernardo Arevalo se conocieron los nombres de algunos posibles funcionarios que asumirán cargos el 14 de enero de 2024. ¿Por qué es importante conocer los nombres de los posibles funcionarios? Aquí te contamos los detalles. Conocer los nombres de los funcionarios que acompañarán a Arevalo durante los próximos cuatro años es fundamental, porque así se tiene una idea de hacia dónde se encaminará sus políticas. En la lista de posibles funcionarios de Arevalo también se encuentran figuras que han sido parte de gabinetes en periodos anteriores. Carlos Ramiro Martínez fue viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Jiménez fue ministro de Gobernación y también se perfila Edgar González, ex viceministro de Salud en el gobierno de Gini Morales, quien podría dirigir el Ministerio de Desarrollo. Por aparte, la asesora de Arevalo, Ana Roquel, podría liderar el Ministerio de Educación. Asimismo, activistas del partido Movimiento Semilla como Lottie Santos podrían estar al frente del Ministerio de Cultura y Zuli Hernández estaría al frente del Ministerio de Salud. En la Secretaría General de la Presidencia tomaría el cargo el abogado y actual fiscal de Semilla, Juan Gerardo Hernández, mientras que Lourdes Hércules asumiría la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. ¿Y qué es lo que sigue? Por ahora, el proceso de transición está suspendido debido al rechazo de Semilla a los allanamientos realizados por el Ministerio Público en las instalaciones y delegaciones del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que esperar cómo se resuelve esta disputa legal. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los posibles ministros del gobierno de Arevalo? Déjanos saber en los comentarios. Para más información, te invitamos a ingresar en república.gt para suscribirte a nuestros newsletters porque estamos generando contenido de valor que puede interesarte.